Yo no me explico por qué lo entiendo Porque siempre mujeres de medio dedo dañan los hogares Y después dicen adiós Pero eso de siempre calladas se mete en tu corazón Dicen que los hombres somos mujeriegos Que somos machistas y ellas nos enredan siempre con su cuento Y nunca los cumplen al darnos su amor Pero es lo contrario porque hay mujeres de mal corazón Algunas lo hacen por dañar tu hogar Que buscan placeres y después se va Ellas son dañinas, destrozan tu ser Sin explicaciones, sin pensar en él Así se les habla, Ale Mosquera, el hispano de la música popular Yo he visto mujeres poniendo los cachos Hiriendo a los hombres con mucho dolor Pero son dañinas sin ninguna razón Y quieren a tu alma y a tu corazón Dicen que los hombres somos mujeriegos Que somos machistas y ellas nos enredan siempre con su cuento Y nunca nos cumplen al darnos su amor Pero es lo contrario porque hay mujeres de mal corazón Algunas lo hacen por dañar tu hogar Que buscan placeres y después se van Ellas son dañinas, destrozan tu ser Sin explicaciones, sin pensar en él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!